¡Hola, semidioses! Aesir, Vanir y gigantes. ¿Qué tal estáis? Os dejo con varias tomas del God of War nórdico, pero con la música de los God of War griegos. Tened en cuenta que va a ser peor que el original, pero al menos podemos echarnos un buen rato. Decir que si tiene apoyo este vídeo, veo que dais manita arriba y os suscribís, subiré casi el juego completo con la banda sonora de los antiguos. Ah, y dejadme en los comentarios qué os ha parecido y qué cinemática os gustaría que retocara. ¡Ah! 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 Mira esta. Subtítalo al cacico. Subtítalo al cacico. Está lista. Vuelve a casa. Eres libre. Vuelve a casa. ¿El cuchillo? No. Acaba lo que empezaste. No puedo. 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 ¿Qué es eso? Silencio. ¡Sal de ahí! No sirve de nada que te escondas. Sé quién eres. ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante, sé lo que eres. Chico, bajo el suelo. Ahora. Me dijiste que nunca bajara ahí. ¿Quién es? No me preguntes. ¿De qué está hablando? Adelante. Baja ya. Solo dime lo que quiero saber. No tenemos por qué derramar sangre. Creí que serías más grande, pero sin ninguna duda eres tú. Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Como un maldito cobarde. ¿Tú no quieres que luchemos? Pues resulta que sí que quiero. Vete de mi casa. Vete de mi casa. Tú tendrás que matarme para que yo haga eso. Te lo advertí. Te lo advertí. Al fin. Te lo buscaste. No, 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 no. ¡Vale! ¡Me... ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pelea! ¿Ya te marchas? ¡Ah! ¡Cuanto dimenrio! Solo quería respuestas Pero tenías... Tenías que sacar el orgullo Por mucho que me ataques No me vencerás Tu viejo cuerpo cederá Pero antes de que escúchame Debes saber una cosa No puedo sentir Nada de esto ¡Vamos! 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 Lo has comprobado de sobra No hay nada que pueda hacerme daño Esta pelea es inútil Tu resistencia es inútil No tenía por qué ser así ¡Patético! No puedes ganar No siento nada No siento nada Pero tú Lo sientes todo Y sigues intentándolo Y no soy como mi hermano Si no hubieras dado lo que quería Esto no habría terminado así ¡Pero no! ¡Acabemos con esto! No puedo Esperaba que fueras un rival digno que al fin me hiciese sentir algo, pero nada imposible. ¡Venga! ¡Hazlo! ¡Venga! ¿Quién sería? ¿Me conocía? Conocía mi pasado. Me han encontrado después de tanto tiempo. Faye, ¿qué hago? Nuestro hijo no está listo para llevar tus cenizas a la cima de la montaña. Y yo tampoco. No sé cómo hacer esto sin ti. Era imposible quedarse aquí. Chico. Había tanto ruido. Pensé que... Y hasta aquí el vídeo. Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje. Como animaciones, doblajes y curiosidades como... ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal. Sé un buen semidios y espartano suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos. Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son... Kratos vs Hulk, el resumen completo de God of War y el cómic de God of War. En serio, no te los puedes perder. No son épicos, son Kratos ticos. ¡Gracias por ver el video!